En la institución educativa Las Vegas del municipio de Bello, decenas de madres de familia bloquearon la entrada de los niños a la institución para protestar por las presuntas amenazas hacia un menor de 11 años y una docente. La Secretaría de Educación del municipio se reunió esta tarde con las directivas de la institución para encontrar posibles soluciones. Un grupo de madres de familia bloqueó la entrada de los niños a la institución educativa Las Vegas para exigir seguridad para sus hijos y el traslado de la coordinadora, presunta cómplice de un padre de familia responsable de amenazas a un menor de 11 años y a una de las profesoras. Las Vegas permitió que un papá de acá, miembro de la JAL, de acá del barrio Las Vegas, ingresara a la institución y amenazara a un niño dentro del salón de clase. Llegó el papá de mi compañero y fui a amenazar a mi otro compañero y yo estaba cerca. ¡Fue la piscina! ¡Fue la piscina! La Secretaría de Educación de Bello dialogó con maestros, directivas y madres de familia para buscar soluciones que no pongan en peligro el bienestar de los niños. Los problemas de las instituciones educativas no se solucionan con un traslado de un docente o de un directivo docente. Yo creo que hay unos mecanismos previos que hay que agotar, hay unos espacios de diálogo y de trabajo y es lo que se pretende y fue lo que se acordó. Mientras la Secretaría asegura que no se realizarán modificaciones al plantel hasta que no culmine el año escolar, las madres aseguran que no permitirán el ingreso de los pequeños hasta que no se llegue a un acuerdo en las mesas de trabajo. Gracias.